Y es darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven. Daniel Novoa ganó la presidencia de la república al obtener más del 52% de los votos en la segunda vuelta. Por la seguridad, por el bienestar. Decenas de simpatizantes de Novoa festejaron en las calles su triunfo. Ahora, presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones. Luisa González, candidata del correísmo, reconoció su derrota y felicitó a Novoa por su victoria. Más de 20.000 ecuatorianos se cedularon para poder sufragar en las elecciones anticipadas 2023 durante el fin de semana. Amables televidentes de todo el Ecuador, buenos días, bienvenidos. RTS realizó una transmisión maratónica de más de 16 horas para llevarles todas las incidencias en torno a la jornada electoral de segunda vuelta. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 El doctor Arevalo y la licenciada Vascones están tomando cuáquer. ¡Suscríbete al canal! El anuncio se realizó durante la noche del domingo 15 de octubre. Tras una jornada electoral intensa, Daniel Novoa se convirtió en el candidato más joven en ganar la presidencia del Ecuador. En el cual hacemos historia juntos, un día en el que hicimos historia juntos. Primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana, hizo una campaña muy buena y creo que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto. Y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por andar. Segundo, quiero agradecerle a Luisa González, a mi esposa, a mis padres... También agradeció a aquellas personas que votaron por él y su proyecto político. El cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando. El presidente electo se retiró del sitio, acompañado por su mujer y bajo un cerco de seguridad estricto, informó Erick Zambrano. Luisa González reconoció su derrota y ofreció a Daniel Novoa el apoyo del correísmo. Esto para poder gobernar durante este periodo extraordinario de apenas año y medio. Veamos. La candidata del correísmo, Luisa González, reconoció su derrota en el balotaje electoral y felicitó a Daniel Novoa por ganar las elecciones presidenciales. Ahora, presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. González dijo a Novoa que cuenta con la revolución ciudadana para unir al país. Y una vez más ponemos a disposición todo nuestro equipo de trabajo en cada rincón de la patria para poder levantar este país. Cuente con nuestros votos en la asamblea para las reformas legales, para la seguridad, para salud, para educación, para lo que necesite siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación, para eso no. Pero la candidata del correísmo también hizo un pedido, que se cumplan las promesas de campaña. El 100% de los graduados de bachilleres en los colegios van a tener cupo en la universidad. Así que esperamos que todos los jóvenes en la próxima convocatoria ya a ingresar a clases tengan esos cupos. Que también ofreció a los jubilados darles la pensión en el valor del salario mínimo, es decir, 450 dólares mensuales a los jubilados. Esperamos que esa propuesta sea cumplida. Luisa González fue enfática al señalar que el correísmo es un proyecto político y que el trabajo de esta organización continuará. Basta de odios. Basta de polarización. Informó Valeria Navarro. Bueno, nos vamos al Guasmo Central, está un poco lejos de RTS, pero nos vamos. Ahí está ahora ese al azar. Nosotros no nos vamos, se va él. Ahí está ya. Buenos días, ¿qué tal? Queridos compañeros. He acudido a la cooperativa Carlos Castro II en el Guasmo Central, sur de Guayaquil, justamente en las manzanas 7 y 12, donde los habitantes de este sector nos han escrito para denunciar una fuga de agua potable y también posiblemente el colapso de sumideros de aguas lluvias. Y estamos observando cómo el líquido permanece acumulado desde hace días acá en esta esquina, situación que ya preocupa a quienes habitan acá en esta zona. Buenos días, ¿un bien? Tengo el gusto. Diga, verá, el problema es de las alcantarillas de aguas lluvias. Se la manifestaba en este lago que vengan a hacer ese trabajo, pero ellos no vienen. Dicen que van y van y no vienen. Han venido los carros, han visto y se han ido. Y siempre en invierno esto es un río completo, de arriba a abajo. Este problema que tenemos dentro de la alcantarilla, que vengan por favor a hacer destapar todo este circuito de la alcantarilla. Si bien no es agua servida, ya con los días empieza a emanar un mal olor. Sí, esto viene a hacer mal olor porque ya el agua se pudre, todas esas cosas, y viene no solamente en este tiempo, sino todo el tiempo esto ha sido. Miren cómo está la alcantarilla, ya va saliendo toda esa que apesta. O sea, los sumideros de aguas lluvias no están cumpliendo su función, ¿no? No están... Están colapsados, parece. Sí, eso sí, porque cuando hicieron esta nuevamente, la falta de poner aquí, no sé si rompieron, se tapa todo esto. Desde ahí tenemos un problema grande, que en los inviernos se tapa todo esto de aquí. Listo, caballero, gracias. Vemos en la esquina de allá también el mismo problema, y nos informan que más adelante también son varias manzanas. ¿Dónde se registra esta novedad, este inconveniente que está afectando, pues, a los moradores de la zona? Caballero, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién está pagando esta agua que se está desperdiciando? Buenos días. Primero agradeciendo a ustedes que llegaron casi que inmediato a la denuncia que hicimos comunitaria. Es verdad, este problema del agua ya viene hace rato, pero los del agua dicen que eso es un problema del tubo, del medidor hacia afuera, y que no es un consumo que nos afecta al medidor. Por tal motivo, han venido, se dan la vuelta y regresan y no dan solución al problema. Ok, listo, muchas gracias. ¿En qué manzanas de la cooperativa Carlos Castro II? Sí, estamos ubicados en Carlos Castro II, Guambo Central, Manzana 12, Solar 1, 2, 5, y también Manzana 7, que es la manzana al frente, donde el problema continúa. ¿Esto que estamos observando es la fuga de agua potable? Así es, esa es una fuga que ya tiene casi dos meses, esa fuga en el agua sale mucho y afecta. Listo, gracias, caballero. Bueno, ahí está entonces planteada, dada a conocer la denuncia, CAMP, de los habitantes de varias manzanas de la cooperativa Carlos Castro II, en el Guasmo Central de Guayaquil. Me despido, buenos días. Gracias, Jorge, por tu completo informe. Tenemos más información. Miles de ciudadanos se convocaron en la avenida Malecón de Guayaquil para celebrar el triunfo de Daniel Novoa. Nuestro compañero José Morales acompañó a quienes vivieron una fiesta que se tomó más de cinco horas, creo que hasta un poquito más. Más. Ya. Las bocinas de los vehículos sonaron de manera incansable, mientras las banderas representativas del candidato ganador pintaron de violeta y blanco la avenida Malecón en el centro de Guayaquil. Salud, vivienda, esa tabla de droga tiene que eliminarse. Apenas se empezaron a conocer los primeros resultados y hubo quienes se autoconvocaron en los bajos de la central de operaciones de Daniel Novoa. Al principio parecían unos cuantos agitando sus banderas, pero en cuestión de minutos la avenida se vio congestionada por la masiva presencia de ciudadanos en autos, motos y hasta caminando. Para ellos, la alegría radicaba en que se vienen tiempos de cambios. Hemos sido tratados mal por la delincuencia, por la salud, que es lo primordial especialmente para nosotros las personas de esta edad. Bueno, esto es un aire de esperanza para todos los ecuatorianos, en especial para la juventud, porque él es el presidente de la juventud, que viva la democracia. Ya estamos cansados de ver a los jóvenes en la drogadicción, que no tienen derecho a estudiar, ellos tienen derecho a un estudio, tienen derecho a ese cenecí, nos truncó a tantos jóvenes. Yo como madre me sentía afectada en su momento, por eso doy gracias a Dios, que Daniel Novoa es el presidente de los ecuatorianos. Cinco horas después, los ánimos continuaban en su máximo potencial y nadie parecía estar dispuesto a dejar de gritar. Que vaya con manos limpias y hacer el beneficio para nosotros de la tercera edad, el voto se lo ha dado también la tercera edad, y para los jóvenes, y que vengan inversionistas extranjeros para que le dé trabajo a la gente joven. De repente, así como se autoconvocaron, también se organizaron para retirarse y despejar la vía. Informó José Morales. Atado a cabos y casi en el suelo, así estaba el poste de alumbrado público tras un accidente de tránsito, situación que angustiaba a los moradores de la cooperativa Nueva Granada-Manzana 13 al sur de Guayaquil. Pero el equipo de la noticia fue hasta el lugar del problema y las autoridades lo solucionaron. Conozca más detalles de este nuevo caso resuelto el martes 17 de octubre en Noticias en la Comunidad. Una jornada maratónica. Vivimos quienes integramos la familia de RTS este domingo 15 de octubre con el propósito de informarlo minuto a minuto del desarrollo del proceso electoral en el que los ecuatorianos elegimos a nuestro presidente de la República. Veamos parte de esta labor realizada con la ética periodística que caracteriza a RTS. Y aclaro que hablé en plural porque estoy hablando de libreto porque yo no estuve para nada. Yo estuve viéndolo cómodamente. Y muy contento y muy satisfecho con el súper resultado del trabajo. Se han sacado las madres, chicos. Felicitaciones. Al doctor Arevalo se le ha caído hasta pelo. La licenciada Vasco dice que está con gripe. Pero bueno, veamos, 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 veamos. RTS presenta Usted decide 2023. Amables televidentes de todo el Ecuador, buenos días. Ofrecer a nuestros televidentes la información precisa y oportuna. Fue la misión que nos planteamos cumplir en esta maratónica jornada electoral. Y así lo hicimos. Desde las seis de la mañana, los equipos periodísticos estuvieron en cada recinto electoral, verificando que las juntas receptoras del voto se instalen a tiempo. Acompañamos a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio. Y también a las principales autoridades del país que participaron en esta fiesta soberana. Desde nuestros estudios, los presentadores de noticias no solo relataban lo que sucedía en cada una de las provincias, sino también brindaron a nuestra audiencia todos los datos relevantes para ayudarlos a guiarse durante la asistencia a los recintos. Y así facilitar su estadía en las unidades educativas y de regreso a sus hogares. Compartimos con ustedes, gracias al gran despliegue de nuestros equipos periodísticos, técnicos y operativos, las votaciones de los candidatos presidenciales, Daniel Novoa Zin, de Acción Democrática Nacional, y de Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana. Así mismo les mostramos el momento exacto en que se cerró la recepción de los sufragios y los instantes en que los miembros de las juntas receptoras del voto comenzaron a contabilizar las papeletas. Los resultados oficiales los llevamos a su pantalla y también la aceptación de la derrota por parte de Luisa González. Así como también el discurso como presidente electo de Daniel Novoa Zin, desde su casa de Olón. En estudio nos acompañaron consultores políticos, comunicacionales y de relaciones exteriores para analizar el panorama que tendrá el nuevo mandatario al asumir su cargo. Más de 16 horas al aire, de forma ininterrumpida, para que usted esté informado. Aportando así con este proceso democrático, desde el lugar que nos corresponde como medio de comunicación. Hemos cumplido nuestro compromiso con usted, como lo hacemos cada día, a través de nuestros noticieros. Informó Maite Morán. Ahí está todo el despliegue periodístico, más de 16 horas de transmisión ininterrumpida aquí por la señal de RTS. ¡Bravo, bien, bien, excelente! Todo el equipo liderado que participa ahí, por supuesto, los productores, productoras, el equipo técnico, camarógrafos, presentadores, reporteros, que estuvimos también donde las papas queman. Ahí, todo para llevarles las incidencias de esta jornada electoral que, gracias a Dios, se desarrolló en calma, paz y tranquilidad. Porque José Luis recuerda que eso incluso en la primera vuelta electoral la gente tenía miedo. ¿Qué hacemos? Salimos, no salimos, o sea, nos dábamos miedo, como todo ser humano, ¿no? La gente incluso tenía miedo de ir a votar, lo hizo en medio del temor, y sin embargo todo resultó perfecto. Y en esta segunda vuelta también, gracias a Dios, no pasaron mayores incidentes. Hay una sensación de paz y esperemos y aspiramos que así continúe en beneficio de todo el Ecuador. 8 y 26 de la mañana, y ahora les contamos que el jefe de Estado, Guillermo Lazo, felicitó al presidente electo, Daniel Loboa, por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto de la función pública. Se sumó el embajador Michel Patrick, quien anunció que Estados Unidos continuará cooperando en materia de seguridad, gobernabilidad y medio ambiente. El presidente saliente fue uno de los primeros en felicitar al mandatario electo, estimado Daniel. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo. Un altísimo honor sobre el que deseo tengas el mayor de los éxitos. Será un gusto recibirte el día martes en el Palacio de Carondelet. Desde ya, debemos empezar el proceso de transición para que conozcas más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. El embajador Michael Fitzpatrick también lo felicitó y destacó el compromiso de los ecuatorianos con la democracia. Señaló que los Estados Unidos continuará cooperando en los asuntos de seguridad, desarrollo económico inclusivo, gobernabilidad. Y medio ambiente. El embajador británico Chris Campbell también felicitó al presidente electo. Esperamos trabajar en conjunto con su gobierno. El mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también se sumó. Felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa. Estoy seguro que seguiremos avanzando en la relación bilateral entre nuestros países. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también publicó. Felicito a Daniel Novoa como presidente elegido por el pueblo ecuatoriano. Ojalá trabajemos en detener la violencia que el narcotráfico ha expandido en el Ecuador. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, también le deseó éxitos a Daniel Novoa Asín, presidente electo de Ecuador, y felicitó al pueblo ecuatoriano. Como país miembro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, saludamos a su gobierno por esta destacada jornada electoral que fortalece la institucionalidad democrática. Finalmente, el excandidato presidencial, Otto Sonnenholzner. Felicitaciones al nuevo presidente. Le deseo de corazón un gran éxito en su mandato. A los ecuatorianos nos urge que su gestión sea realmente exitosa. La responsabilidad que recibe es inmensa y el desafío aún mayor. Informó Jorge Escobar. Y la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, rechazó el intento de filtración de papeletas que tuvo lugar en la provincia de Sucumbíos. La delegación estuvo presente con 80 vendedores en 22, perdón, en 20 de las 24 provincias del país. A ver. La delegación de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, ratificó que las elecciones de este domingo se desarrollaron con normalidad. Durante su visita al Colegio San Gabriel en Quito, la jefa de la misión, Isabel de Saint Malo, indicó que los observadores desplegados en 20 provincias del país no reportaron mayores incidencias durante el transcurso de la jornada electoral. Muy contentos de los reportes que hemos recibido de todos nuestros observadores que se encuentran desplegados en 20 provincias y que nos indican que la jornada ha transcurrido con normalidad. Hemos tenido observadores también fuera del Ecuador, en Madrid y en Washington DC y también en el exterior la jornada ha fluido de manera correcta. No obstante, se dijo que la misión entregará un informe preliminar finalizado el proceso electoral y posteriormente un informe final con recomendaciones en aspectos como la tecnología empleada o en temas organizativos. Con posterioridad un informe completo que siempre emitimos y que incorpora recomendaciones en los distintos aspectos que la Organización de Estados Americanos observa en un proceso electoral que tiene que ver con violencia electoral, con temas de tecnología, con organización logística, todos los aspectos que hacen parte de un proceso electoral. Al ser consultada sobre el intento de filtración de papeletas en sucumbidos, la delegada reprochó el hecho e indicó que se siguió el procedimiento correspondiente. Cuando se identifican ese tipo de situaciones significa que los controles están funcionando, así es que son hechos que lamentar y hay que reconocer que se tomaron las medidas necesarias para asegurar que el proceso electoral concluya y continúe como debe ser. Para esta segunda vuelta estuvieron acreditados 2.315 observadores electorales, 140 de ellos en representación de organizaciones internacionales, informó Edwin Benalcázar. Bueno, son las 8 y 32 de la mañana. Les cuento, mi querida Roselena y amables televidentes, que en Esmeraldas la jornada electoral se desarrolló sin mayores contratiempos. Los simpatizantes de Daniel Novoa salieron a las calles a celebrar, pese a que en esta provincia la mayoría de los votos los obtuvo la candidata Luisa González con poco más del 60%. ¡Alto! Veamos. Las urnas se cerraron y en Esmeraldas la jornada electoral se desarrolló sin mayores contratiempos. Una vez contados los votos en esta provincia, la mayoría se los llevó la candidata Luisa González, como ocurrió en la primera vuelta, con poco más del 60% de votos. Mientras que Novoa no alcanzó ni el 40%. Pese a que en la provincia esmeraldeña la mayor parte de los votos se los llevó el correísmo, muchos simpatizantes celebraron la victoria de Novoa. El país se encuentra en una situación muy difícil. Novoa recibe el país muy complicado, con temas de balanza, con temas de riesgo país, con temas que se viene en el fenómeno del niño. Pero la idea es sacar este país adelante y trabajar por un porvenir. Los ecuatorianos se han pronunciado por este cambio, por este bienestar por los ecuatorianos. Desde que arrancó hasta que terminó la jornada electoral no se registraron emergencias o inconvenientes. Así lo señaló el gobernador de Esmeraldas, Frick Soneraso, quien con camiseta blanca y gafas oscuras se acercó a ejercer su derecho al voto. Continuidad he desplegado a los diferentes tenientes políticos y jefes políticos en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que toda la seguridad esté brindándose con total normalidad. Hasta ahora no hemos sufrido ningún tipo de alerta. La jornada democrática se está llevando a cabo sin ninguna problemática. Por otro lado, la Policía Nacional ejecutó varios operativos durante el proceso electoral en una de las provincias más peligrosas del país. Y afortunadamente no sucedió ninguna alerta. Se realizan operaciones con el ánimo de que al ingresar a un recinto electoral, obviamente ver que las personas estén con aliento a licor, que no estén portando armas, que no estén realizando actividades de proselitismo político, todas las actividades que corresponden al cumplimiento de la ley. De hecho, el aumento de patrullajes y control en los sectores más inseguros fueron fundamentales. Con el triunfo de Novoa, la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, aseguró que trabajará con el nuevo gobierno con la finalidad de levantar a Esmeraldas. Con el nuevo presidente de la República, lo único que pido es abrir las puertas abiertas para poder gestionar todo lo que venga en beneficio de las familias de la provincia de Esmeraldas. Con banderas por lo alto, gritos y silbidos, las calles de Esmeraldas festejaron el triunfo de Novoa, pese a que la mayoría votó lo contrario, informó Miasa Belli Carrera. En la comunidad, en la comunidad, siempre atentos a la información. Estaba ahí, que ya no, está así. Esto es la noticia en la comunidad. Asesinados y calcinados en Milagro. Hay a los cuerpos calcinados de dos adolescentes en medio de unos canteros en el recinto Los Aguacates del Cantón Milagro, en la provincia de El Guayas. Las víctimas presentaban, además, heridas de armas de fuego. Ahí van dos muertos. No se preocupe que hay más. Vamos. Siguiendo un camino de tercer orden, en el recinto Los Aguacates, la Policía Nacional llegó hasta los canteros en los que fueron encontrados los restos de dos personas calcinadas. Junto a las víctimas, había un machete y las primeras pericias hechas por los uniformados. Permitieron detectar que ambas presentaban, además, otras huellas de violencia. Aquí en la escena podemos ver que existen dos personas que primeramente le llegaron amaniatadas, posteriormente les ejecutaron y de igual manera les incineraron. La escena de este hecho violento está en una parte alejada y desolada, propicio para los verdugos de quienes posteriormente fueron identificados como dos adolescentes de 16 y 17 años de edad. Sí, efectivamente, acá no es un lugar de aislado, un lugar de tercer orden, la parte interna de un caniaveral de una finca. Y ese es el escenario en el cual estos delincuentes han venido a cometer este activismo. Las motivaciones para que estos dos jóvenes hayan sido asesinados y calcinados son investigadas por las autoridades. Sin embargo, el reporte policial revela que el de 16 años era consumidor de sustancias ilícitas y el de 17 se había escapado de su casa aprovechando que su mamá estaba en una cita médica. La prioridad de las autoridades es localizar a los autores de este doble asesinato. En El Agro informó Miguel Ángel. Bueno, seguimos con más, 8.42 de la mañana, Rosalena. Claro que sí, José Luis. ¡Golito! Vámonos con Jorge Salazar, ¿qué te parece? Claro que sí, lo tenemos acá porque nos tiene información de último momento. A propósito, 8.42 de la mañana, estamos listos para recibir a nuestro compañero que ya está en vivo y en directo, operativos en las calles. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en este día lunes, inicio de semana. Buenos días, ¿han decomisado algo? Buenos días, bendecida semana. He acudido a determinado sector del noroeste de Guayaquil, sitio donde la Policía Nacional está efectivamente realizando un operativo sorpresa antidenincuencial con la finalidad de evitar el cometimiento de todo tipo de delitos, díganse robos, microtráfico de drogas, secuestros, asesinatos, atentados y demás. Para ello, los uniformados están apostados en una avenida un poco principal, muy transitada por todo tipo de vehículos y deteniendo momentáneamente la marcha de estos automotores para solicitar documentación y corroborar que no haya novedades. Y así mismo, requisando a los ocupantes de los vehículos. Vamos a comenzar en este momento con el oficial encargado de este operativo de control para conocer si de repente existe alguna novedad en lo que va de este control. Conversamos con el subteniente Ángelo Cervantes del Distrito Pascuales. Buenos días, ¿en qué consiste este trabajo en Vía Pública? Muy buenos días. Sí, en el momento nos encontramos revisando lo que son operativos fijos, en lo que es la unidad educativa de la Unidad García, haciendo registros de lo que son vehículos polarizados, vehículos sin placas, lo que son motocicletas, dando otra perspectiva a lo que es este sector. Como sabemos muy bien, nos encontramos en una unidad que está en una vía casi principal, así mismo los estudiantes pueden ser más propensos a ser víctimas de lo que son los robos en la hora de entrada, al momento de entrar a la unidad educativa y así mismo a la hora de la salida. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en este distrito? Los delitos más frecuentes en este distrito son los que son los robos a celulares, los robos a vehículos. A veces muy bien las personas dejan su vehículo en las afueras de las empresas, afuera de las unidades educativas, al momento de que ya salen de la unidad o dicha empresa, ya se encuentran con la novedad de que ya no se encuentra lo que es su vehículo. Sí, así mismo de igual manera se está haciendo, realizando operativos diariamente, por varios sectores de aquí del circuito, con la finalidad de disminuir este tipo de delitos. Listo, gracias, subteniente. Y vemos cómo los ininflamados están revisando los compartimentos de los carros. Hay que considerar que a través de estos trabajos también se ha podido incautar, ya sean armas de fuego o sustancias prohibidas. Caballero, buenos días. Su opinión al operativo de la policía. Me parece muy bien, me parece muy bien que la policía haga lo suyo, con la inseguridad que hoy se encuentra en el país, me parece muy bien. ¿Y usted qué medidas de prevención toma para también no ser víctima de los delincuentes? Bueno, hoy por hoy no hay seguridad. O sea, uno lo único que trata es de salir con toda la fe en Dios, porque la seguridad en este país está pésima, pues no. Y uno sale a ganarse el pan, esperar qué pasa. Gracias, caballero. Bueno, es entonces el reporte en determinado sector del noroeste de Guayaquil, sitio donde la policía realiza un operativo sorpresa. Aún no hay novedades de existir, les estaremos informando inmediatamente. En minutos con ustedes, buenos días. Gracias, gracias, Jorge. Dios le ha dado dos asesinados en milagro. Bueno, vámonos a La Libertad. Cuatro muertos, el doble. Cuatro muertos por sicariato en el Cantón La Libertad. El fin de semana aumentaron las cifras de muertes violentas en la provincia de Santa Elena. Cuatro personas fueron asesinadas por sicarios en diferentes circunstancias. Es el perfil de la droga, pues el perfil costero. Por eso es que hay tanto muerto allí. Veamos. En la provincia de Santa Elena, cuatro personas fueron víctimas mortales de la delincuencia. El viernes anterior, aproximadamente a las 19 horas con 30 minutos, moradores del barrio 5 de junio del Cantón La Libertad se alarmó cuando escucharon varios disparos. Sicarios acabaron con la vida de Alex Pozo Paredes, de 28 años, alias El Pollo. Los verdugos aprovecharon el momento en que su víctima caminaba por una de las veredas del sector. Horas más tarde, en el barrio General El Rique Gallo, dos personas fueron asesinadas cuando estaban merendando en un local de comidas. Los fallecidos fueron identificados como Julián del Peso Mera y Gregorio Maldonado Cobos. Una tercera persona resultó herida, la misma que fue llevada hasta una casa de salud. El sábado, una alerta al ECU 911 advirtió a los agentes policiales sobre un nuevo sicariato. Esta vez, en el barrio San Vicente del Cantón La Libertad, la víctima fue identificada como Miguel Leonardo Narváez Bonilla, de 34 años, quien fue asesinado cuando se encontraba en el interior de su vehículo, que estaba estacionado al pie de su casa. Se habían acercado una motocicleta con dos ciudadanos a bordo, los cuales realizan varios disparos desde la parte izquierda del vehículo que el señor se encontraba. La víctima intentó salir del auto, pero los impactos de bala hicieron que pierda la vida al instante. Presenta un antecedente penal por robo en el año 2021. La policía investiga cada uno de estos casos para determinar las causas que motivaron estos asesinatos. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Muy bien, ahí estaba la nota de Darwin Villao, pero seguimos con más información. Claro que sí, el proceso electoral estuvo marcado por falsas alertas de colocación de artefactos explosivos. El operativo policial que termina este día de lunes dejó más de 600 personas aprehendidas. Las amenazas de artefactos explosivos también fueron parte de este proceso electoral. El sábado se reportaron cuatro y este domingo día de la fiesta democrática fueron cinco. En total nueve alertas falsas, todas en el distrito metropolitano de Quito. Hemos sido muy minuciosos en la revisión de la gente que ingresa hacia los recintos electorales. Hemos estado verificando de que no ingresen armas de fuego. El comandante de policía César Zapata informó que las llamadas fueron hechas al ECU 911, mediante las cuales reportaban la colocación de posibles artefactos explosivos en las embajadas de China, Rusia y Estados Unidos. Pero eso no ha quedado ahí. Policía Nacional continúa con las investigaciones hasta dar con estas personas que de una forma maliciosa han realizado este tipo de llamadas. En este mismo marco dio a conocer la operatividad policial en estos días, con los siguientes resultados. 660 personas detenidas, 95 vehículos recuperados, 66 armas de fuego decomisadas, entre los eventos más importantes. La policía descartó que durante la jornada electoral se hayan presentado hechos violentos en provincias como Esmeraldas, Guayas, Manaví, Los Ríos, entre otras. No hemos tenido ningún tipo de evento de violencia por el proceso electoral. Mientras que por incumplimiento a la ley seca fueron citadas 304 personas, 296 por consumo, 3 por presentarse a votar en estado etílico, 4 por realizar propaganda electoral y 1 por alterar el desarrollo de las votaciones. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, bueno, bueno. Hablando de las falsas bombas que decían los compañeros, agentes de inteligencia ubicaron al ciudadano, yo hubiera puesto al idiota, que sería el responsable de las llamadas que alertaban de la colocación de artefactos explosivos falsos. Aparentemente se trataría de un extranjero encima, que usaba cabinas telefónicas para el hecho. ¡Qué lindo! Este, bueno, bueno, veamos. Todavía no saben con qué intenciones hizo las llamadas del ECO 911, advirtiendo de la colocación de explosivos. El fin de semana fueron nueve las alertas falsas emitidas en el distrito metropolitano de Quito. Ante la situación, agentes de inteligencia trabajaron en el caso y lograron identificar al supuesto responsable. Logrando ubicarle a un ciudadano con acento español, que presenta también un documento, que, donde consta una identificación de nacionalidad española. Al sujeto aparentemente de nacionalidad extranjera, lo ubicaron en el sector de la Marín. Para despistar las investigaciones, utilizaba cabinas telefónicas con el fin de no dejar evidencias. Presuntamente lo habría hecho desde cabinas telefónicas ubicadas por acá, por el sector de la Marín, que es en donde se le ubicó, exactamente en la avenida Pichincha y Chile. Este domingo llamó alertando que en un recinto electoral del centro de Quito, uno de los más grandes colocaron un artefacto explosivo para precautelar la integridad de los sufragantes. Se analizó suspender las votaciones hasta que la unidad de explosivos haga su trabajo, pero tras una inspección descartaron la amenaza y todo siguió con normalidad. Este tipo de llamadas obviamente genera no solamente un temor en la ciudadanía, sino también son recursos del Estado que tenemos que movilizar. Entre el sábado y el domingo al ECU 911 ingresaron nueve llamadas, advirtiendo de la colocación de bombas en embajadas y un recinto electoral. Ventajosamente todas fueron alertas falsas. En Quito informó Iván Casamen. Y en Pedernales, la Policía Nacional incautó casi tres toneladas de droga. El custodio del alcaloide fue detenido con dos fusiles. Mientras en dos cantones de Manaví se registraron dos muertos y tres heridos, se registró donde existió, hay dos muertos y tres heridos en ataques violentos. Una de las víctimas fue secuestrada en Jaramijo y asesinada en Montecristo. Se lo llevaron a pasear. En cuarenta y cuatro sacos de yute hacia una organización narco delictiva transportaba dos mil seiscientos cuarenta paquetes de clorhidrato de cocaína. El alcaloide fue incautado en las costas de Cojimías del Cantón Pedernales, en la provincia de Manaví. La unidad policial que estaba realizando el servicio de vigilancia y patrullaje pudo utilizar una camioneta cuatro por cuatro silverado, de la cual varios individuos se encontraban descargando varios bultos o sacos de yute. Un hombre que presuntamente custodiaba la droga fue detenido con dos armas de largo alcance. Cuando los servidores policiales se acercaron a ver esta actividad, fueron repelidos con varios disparos de arma de fuego, por lo que los servidores policiales realizaron el uso progresivo y proporcional de la fuerza. Esto ocurrió la noche del sábado. Ese mismo día, un hombre fue secuestrado en el Cantón Jaramijo. Su cadáver fallado en una vía de tercer orden en el Cantón Montecristi. Existirían indicios balísticos de que la persona había sido amaniatada. Se trata de Cristian Alfredo Cedeño Anchundia, de 38 años de edad. Vecinos del lugar donde hallaron su cadáver escucharon los disparos con los que ejecutaron a la víctima. Se escucharon unas detonaciones como a las tres y media de la mañana, pero nosotros pensábamos que era un juego estirotécnico. Al final de la jornada se registró un nuevo ataque a balas. Secarios encapuchados mataron a un hombre e hirieron a otros tres en el barrio La Floriana de Manta. Él estaba acá, pero como vio que venían tres encapuchados acá, se caminó pensando en que huirse, pero igual por aquí nunca dijo que van allá más adelante. Bajaron tres más por ahí, ya no pudo hacer nada. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Bien, nos vamos con Javier Rosero a la capital de la república porque llega el vuelo humanitario que sacó a ecuatorianos y de otros países de Israel por la situación extremadamente grave que hay allí. Quedamos. Compañeros en estudio, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en el aeropuerto Mariscal Sucre, donde hace algunos minutos atrás llegó el avión humanitario proveniente de Israel, de Tel Aviv, en donde ciento dieciséis compatriotas ecuatorianos regresaron al país. Esto de manera obligada, producto de la guerra que se vive en este país de Medio Oriente, en donde grupos armados de jamás atacan justamente a este pueblo de Medio Oriente. Como ustedes pueden observar, amigos televidentes, son las personas ya que van saliendo del aeropuerto justamente provenientes de este vuelo humanitario. Entre otras cosas, les podemos comentar que el canciller de la república, Gustavo Manrique, brindó declaraciones. Entre eso, indicó que la solidaridad del país ha sido muy aceptada por los otros países de la región. Esto en el contexto de que no sólo los ciento dieciséis ecuatorianos vinieron en el vuelo contratado por el gobierno ecuatoriano, sino alrededor de ochenta y un personas más procedentes de cerca de ocho nacionalidades de la región. Ustedes pueden observar, están contentas las personas. Bien, Andrés Israel, vamos a intentar acercarnos para acá. Señor, muy buenos días. Viene desde Israel usted. Sí, desde Israel. Coméntenos, ¿cómo fue el tema del viaje, la logística, el trabajo del gobierno ecuatoriano? No, considerando dónde estábamos, pienso que hicieron un trabajo. Falta un poco de coordinación, de pronto en el aeropuerto, pero es porque el vuelo era un poco... no estaba registrado. Entonces, por ser humanitario mismo no aparecía en los registros. Y faltó algo de logística, pero lo importante era estar acá. Es decir, ustedes en ese momento ya no habían vuelos comerciales, y ya era la única opción que tenían. La única opción que había era el vuelo humanitario o, por medios propios, movilizarse a otro país. Había la prohibición en Estados Unidos, Europa, el visado. Muchos no teníamos el visado de Schengen o la visa de Estados Unidos. Entonces, no nos pudieron convocar para eso. ¿Qué hacía usted en Israel particularmente, y cuál fue su experiencia suya con la guerra? Ah, visita. Mi hija se casaba allá. Fuimos de visita y, lamentablemente, ni la boda se pudo llevar a cabo, porque el novio fue enrolado. Pero ella se quedó, ¿no? Ella vive allá. Ah, no, por supuesto. Sí, sí. Puede imaginarte, se quedas ya sola, y con la preocupación de los bombardeos, porque eso es, aunque es muy poco probable que te suceda, pero el sobresalto que tienes cuando suena una sirena es tremendo. Al final de cuentas, pero felices ya de estar en el país. Eso es lo que más deseamos de Schengen. Nos tomó muchísimo tiempo, pero por fin estamos acá. ¿Qué nombre quieres? Muchas gracias. Compañeros, miren, esta es la situación que se vive en este momento acá, una situación de alegría, de emoción. Bueno, pues, como ustedes escuchan, es un momento donde uno no puede describir con palabras lo que se vive. Señora, muy buenos días, muy buenos días. Ustedes vienen desde Israel. Coméntenos esa experiencia que se vive, que se siente, en algo que en este país no se ha vivido. Sí, es la primera vez que estamos en algo así. No esperábamos, viajamos por la boda de una prima, y bueno, todo se truncó, pero estamos felices de poder regresar, de poder regresar sanos y salvos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, que por fin nos podemos ver. Fue un poco nervioso, un poco tenso, todo el viaje, toda la logística. Hubo un poco de descoordinación, pero también entendemos el gran esfuerzo que hicieron todas las autoridades para podernos traer de vuelta. Y eso, muchas gracias a todos por el recibimiento acá, por el trámite que nos hicieron, y por sacarnos de esta situación que esperamos cese, y que todos encuentren la paz también por allá. Muchísimas gracias. Miren, son los testimonios de emoción, como les decíamos, los testimonios de alegría, pues ya están en el país, y acá vivimos prácticamente en una paz, comparado con lo que se vive este momento de guerra, producto de los ataques terroristas de jamás. Les podemos comentar, amigos televidentes, que no va a haber otro vuelo charter por el momento, pero las autoridades diplomáticas del país seguirán trabajando 24-7 ya, como decía el embajador, el canciller de la República, Gustavo Manrique. Con esta información, nosotros regresamos de estudio, y nosotros permanecemos acá en el aeropuerto Mariscal Sucre, a la espera de que el resto de pasajeros salga, y poderles nosotros también llevarles más información. Volvemos con ustedes. Buenos días. Muy bien, amigos televidentes, vamos a revisar los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral en torno a esta segunda vuelta, y ahí está en sus pantallas, Guayas, de la provincia del Guayas, con el 99,59% de las actas escrutadas. Totalmente de acuerdo, Luisa González, con el 51,97%, y Daniel Novoa, con el 48,03%. En Guayas, lidera Luisa González. Vamos con otra provincia. Manaví, provincia de Manaví, 99,18% de las actas escrutadas, Luisa González, 65,81%, y Daniel Novoa, 34,19%. Eso es Manaví, vamos. Ya tuvimos a Guayas, ahora Manaví, y nos vamos hasta El Oro. El 100% de los votos están acá escrutados. Luisa González, 49,83%, y Daniel Novoa, el 50,17% ganó Daniel Novoa en la provincia de El Oro. Vámonos a otra provincia del país, Los Ríos, ¿qué pasó ahí con el 100% de las actas escrutadas? Lidera Luisa González, con el 63,13% de la votación de los ecuatorianos, versus Daniel Novoa, con el 36,87%. Oye, en estos son resultados oficiales, en algunas provincias, bueno, en la costa ecuatoriana, donde prácticamente Luisa González ha ganado. En Esmeralda también, José Luis. 91,45%, votos escrutados, en Luisa González, 60,61%, Daniel Novoa, 39,39%. Tenemos otra provincia, miren ustedes cómo es la variación, de acuerdo a las provincias, Va ganando entonces en Luisa González, al menos en Esmeraldas, en Guayas, en Manaví, en las diversas zonas del país, ganó Daniel Novoa, ¿no? Y por eso el cómputo final lo favorece a él y definitivamente gana esta segunda vuelta electoral. No sé si tendríamos Santa Elena para también poder observar cómo se repartieron los votos entre estos candidatos donde obviamente a nivel nacional Daniel Novoa se lleva la presidencia de la República. Ahí está Santa Elena. Votos escrutados, 100%, Luisa González, 54,4% y Daniel Novoa, 45,6%. Mira tú, ahí también, en la Amazonía, por ejemplo, ¿cuál es la situación en la Amazonía ecuatoriana, en el oriente? Morona, Santiago. A ver, no habíamos visto, vamos a ver ahí, el 77,02% de las actas escrutadas. Miren ustedes la diferencia también grande. Aquí gana Daniel Novoa de Acción Democrática Nacional con el 68,22% de las votaciones versus Luisa González que está en el 31,78%. Bueno, Orellana, 93,07% votos escrutados, Luisa González, 52,3%, Daniel Novoa, 47,7%, esto en Orellana. La sierra ecuatoriana, veamos cómo fue, bueno, vamos más con el oriente. Zamora Chinchipe, 99,73% de las actas, miren ustedes, Luisa González, aquí tiene apenas el 28,17%, mira tú, Daniel Novoa, supera notablemente aquí, en Zamora Chinchipe con el 71,83% de las votaciones. Barre ahí Daniel Novoa en Pastaza, 77,45% en este momento, Luisa González, 25,62%, Daniel Novoa, 74,38% mi querido Rodolfo, mi querida Roserena, ¿qué opinión le merece estos porcentajes que se evidenciaron o que fue la gente a sufragar que le dio la presidencia al señor Daniel Novoa? rapidito, y Luisa González gana en todas las provincias de la costa excepto el oro en la que ganó la primera vuelta, pierde en la región insular, pierde en Galápagos, pierde en todas las provincias de la sierra porque yo a Santo Domingo no sé si es sierra o costa, porque sierra no es, porque muy alto no está y costa tampoco es, pero bueno, pero de allí del Carche al Macará en las 10 provincias clásicas de la sierra gana Novoa, en las 6 provincias orientales la señora González gana en las 2 provincias del norte, las bimítrofes con Colombia y Daniel Novoa gana con amplitud en las otras 4, resumen entonces Galápagos más 4 del oriente son 5 más 10, 15, gana en 16 provincias Daniel Novoa y en 8 provincias Luisa González, así está. Se despide mi querido Rodolfito. Salam. Nos vemos mañana, Rodolfo. No se olviden de tomar su patacito, ¿no? Bueno, nos vemos mañana, nos vemos mañana, sorpresa, tomorrow I see you. La comunidad siempre atentosa la información de lo que pasa en la comunidad y el Ecuador y el mundo entero eso sí que es la noticia en la comunidad queremos ayuda y el mundo entero eso sí que es mañana con 17 minutos seguimos informando en la noticia en la comunidad José Luis con las denuncias de nuestros amigos televidentes que nos escriben a través del WhatsApp 0969585650 vamos a leer la primera en la ciudad de la Guayacanes Manzana 22 nos escribe una televidente porque hace varios meses aseguran que dejaron abandonada la obra de repavimentación en ese lugar son varias las calles afectadas por lo que piden una pronta solución bueno ahí está entonces a ver el ente encargado para ver si nos puede dar una mano nos puede ayudar en esto vámonos con otra denuncia un morador del sector de Urdeza Central nos escribe preocupado por una luminaria que está quemada ocasionando que el lugar se vuelva inseguro por lo que ya se han registrado robos a los vehículos estacionados esto sucede en las calles Bálsamos y Circunvalación Sur bueno Urdeza es terrible la situación está muy pero muy compleja y vamos al sur de Guayaquil en la ciudad de la Pradera 2 Manzana D20 nos asegura un ciudadano que trabajadores de Senel retiraron una luminaria hace varios meses y aún no ha sido o no ha habido respuesta por lo que este tiempo los habitantes están viviendo en tinieblas a oscuras de la realidad en la Pradera 2 muy bien a tratar de ayudarnos a solucionar esta situación este inconveniente para que este problema acabe en este sector de la ciudad de Guayaquil bueno vamos con más información les contamos que la viña Balbonese Acosta ha demostrado que en cada paso que ella da logra motivar a cientos de personas a la vida saludable conozcamos un poco más de su perfil de padre italiano hija única y con una trayectoria juvenil de influencer fide a esposa del virtual presidente de la república Daniel Novoa acción después que se después que se proclamen los resultados preliminares por el cne angela la viña balbonese acosta tiene 25 años de edad casada y actualmente tiene un hijo y en camino el segundo mantuvo sus estudios en el colegio liceo panamericano y se graduó como nutricionista es influencer y dueña de negocios relacionados con la vida saludable la viña amante a compartir sus recomendaciones para promover la salud física a sus 365 mil seguidores que maneja en la red social instagram postea contenidos sobre nutrición y de moda nació en la localidad chone en el oeste de ecuador y creció en las islas galápagos la viña balbonese de noboa es una joven entusiasta y dedicada además empresaria ya que tiene un restaurante y una tienda de alimentos saludables ubicado en la vía san borondón sus redes sociales son testigos de que la mayoría de las mujeres del país les motiva su estilo de vida además de sus consejos sobre cómo se viste y los colores que combina en cada vestuario que publica en sus plataformas en el año dos mil diecinueve conoció a su ahora esposo daniel noboa luego de casarse en agosto de dos mil veintiuno recibieron a alvarito su primogénito y a inicios de la campaña de este año dio la noticia que esperaba el segundo hijo bueno mi aporte quisiera que sea lo más social posible en cuanto a las madres en cuanto a los niños en un mejor desarrollo la viña acompañó a su esposo en toda la campaña y fue protagonista de múltiples conversaciones en plataformas digitales presentaciones en público e incluso entrevistas daniel noboa ejerció su derecho al voto en olón provincia de santa elena previamente acompañó a su esposa la viña balbonesi a sufragar siempre se mostró optimista de los resultados el candidato daniel noboa sin de la alianza acción democrática nacional adn llegó al recinto electoral de la unidad educativa antonio moya en olón provincia de santa elena en medio de un impresionante dispositivo de seguridad llegó acompañado de su esposa y en cuestión de dos minutos avanzó hasta la junta electoral donde depositó su voto y de inmediato regresó a su vehículo para acudir hasta su domicilio en esa población para esperar los resultados en el recinto donde sufragó la prensa tuvo acceso limitado al ecuador de que hoy hemos elegido una zona democrática y hoy se hará respetar la junta del pueblo de que la gente quiere ser impunidad la gente quiere progreso la gente quiere empleo y los jóvenes tienen una esperanza más temprano Novoa junto a su madre Anabela Singh acompañó a su esposa Lavinia Balbonesi a ejercer su derecho al voto en Guayaquil en la unidad educativa Juan Montalvo en la junta 439 la influencer y nutricionista llegó usando su chaleco antibalas en medio de un cordón de militares que resguardó a la familia en todo el trayecto hasta dirigirse rápidamente a un vehículo todoterreno blindado y se retiraron sin dar declaraciones informó Roselena Vascones Vamos José Luis con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral en sus pantallas enseguida por favor para ver las votaciones a nivel nacional y también en provincias Loja José Luis con el 100% de las actas Claro que sí Luisa González con el 33.34% mientras Daniel Novoa 66.66% Mucha delantera por parte de Daniel Novoa en Loja Vamos a otra provincia Bolívar ¿Cómo está la situación? Miren ustedes también el 100% de las actas Daniel Novoa tiene el 63.71% versus Luisa González con el 36.29% Vamos a la provincia del Guayas con el 99.59% de votos escrutados Daniel Novoa pierde con 48.03% mientras que Luisa González gana con el 51.97% Vámonos a la provincia de Pichincha el 100% de las actas escrutadas por parte del Consejo Nacional Electoral Luisa González 39.87% de las votaciones Daniel Novoa miren ustedes 60.13% ganó en Pichincha también Vámonos hasta Azuay el 100% votos escrutados Daniel Novoa gana con el 58.89% mientras que Luisa González pierde con el 41.11% esto en Azuay Azuay vamos a otra provincia del país en el país ya en total todo el territorio nacional miren ustedes ya tienen el 98.79% de las actas y definitivamente Daniel Novoa es el presidente electo ya con estos resultados 52.01% versus Luisa González que tiene el 47.99% este es el cómputo general 52.01% Daniel Novoa bueno y tendrá que buscar indudablemente sobre todo en la vía en la en la costa ecuatoriana buscar ese esa confianza en ese electorado que le dijo no a Novoa pero le dijo sí a Luisa González por buscar ese voto de confianza y mira que justamente en la costa donde más temas de criminalidad existen se dan mira como fue la situación variación total en el electorado pero en todo caso amigos por ser evidentes todos tenemos que trabajar en equipo para sacar adelante al país eso es lo que todos queremos seguridad y empleo nos vamos ahora sí de noticias en la comunidad pero enseguida viene la mejor revista familiar noticias de la mañana para ustedes en la comunidad la experiencia de informar pensando siempre en servir a la